Vamos a parar en San Pedro, en 10 minutos, o ha sido 15, pero ya estamos en San Pedro. Esto es la Orotava, lo que vimos ayer. Dice Sorotava Valley, we were here yesterday, two days ago, I'm sorry, no yesterday. Dos días atrás estuvimos aquí, ahora vamos a seguir, estamos en la autopista del norte, vale? Pues ahora vamos a terminar la autopista, que se termina en los reales lejos, y ya cogemos la general, la carretera general, que va hasta el final de la isla. Bueno, pues le enviamos las fotos a mi hermana de... De Teide, bueno, sí, de Teide, de Teide, de todo, de Candelaria. Y como se veía la basílica con los bellos, con los guanches, y dice, y bueno, y cuando bajamos del pueblecito ese, y fuimos tan súper muy bonito, porque se veía la catedral, con la montaña, el mar, o sea, era precioso, la verdad. Lo más bonito que vimos del pueblo era la bajada, y dice mi hermana, que de ahí van a salir unos cuantos cuadros. Me imagino, ella es pintora. Ella pintas cuadros, mi mujer pintas cuadros, y eso, de paisajes, y de toda la naturaleza. Y dice mi hermana, de ahí van a salir unos cuantos cuadros. Seguro que sí. Y digo, pues seguro. Además, el transporte no es triste. Claro. Claro que sí, que mira chicos, eso es lo principal que os lleváis. Y dice mi hermana, de ahí van a salir unos cuantos cuadros. Y dice mi hermana, de ahí van a salir unos cuantos cuadros. Y dice mi hermana, de ahí van a salir unos cuantos cuadros. Y dice mi hermana, de ahí van a salir unos cuantos cuadros. Todas estas son plantaciones de plátano, Banano Plantation. Ahí viene el plátano de Canarias Exactamente Exactamente Madre mía este hombre Se va muriendo a plazos Sí, se va frenando y la velocidad aquí son 70-80 kilómetros Y vamos a menos de 60 Totalmente, tanto uno, tanto otro Madre mía No, no, no Para ver la plantación de banana. Ok. Espera un segundo. Muy bien, aquí. ¿Qué es turista? No turista. Espera un segundo. Ok, vamos. Puedes dejar aquí las cosas porque vamos a estar aquí en fuera cinco minutos nada más para sacar fotos y no vamos. Ok, chicos. Esto es la costa norte. North Coast of Tenerife. Ok. Sí. Fijaros que aquí hay un sendero que baja y podéis ir a las calitas cuando está la marea baja. Podéis ir a las calitas que está todo por aquí. Cuando el agua no está tan alto, puedes caminar aquí y ir a las pequeñas paredes que tienes ahí. Sí. Ok, vamos por aquí. Si queréis fotos, adelante. Sí. Dejarlo, si queráis. Sí. anıza, en verte doce. Esto,ologica. esta es una plantación de plata. realmente es una plantación de plátanos no muy grande parece grande pero no es muy grande es una plantación de plátanos no muy grande esto realmente empezó con una pareja de aquí del norte que empezaron a plantar plantitas de plátano y allí estuvieron luego tuvieron sus hijos los hijos ya fueron grandes entraron dentro del negocio familiar aquí la mayor parte de los negocios son familiares empezaron a entrar dentro del negocio familiar y hoy por hoy pues toda la familia vive en ese conjunto de casas tienen caballeriza, tienen dinero por supuesto y la plantación aquí las casas estas que ves más pequeñas son de los capatazos, de la gente que trabaja aquí porque es un trabajo de todo el día ¿cómo plantamos plátano? la planta de plátano tiene una altura máxima de 1,70m 1,72m, como nosotros no mucho más alta entonces desde el momento que nosotros plantamos primero que nada lo que plantamos no es una semilla plantamos ya un esqueje o sea, la semilla como si fuera un germinador lo ponemos a cultivar y luego ya cuando hay un pedacito así lo plantamos desde el momento que plantamos hasta el momento que cortamos la planta de plátano la primera cosecha o sea, pasa un año y medio la planta necesita aproximadamente unos 6 meses, 8 meses para crecer y luego para dar la primera piña cada planta da una piña de plátano no son varios racinos pero puede pesar 50 kilos ¿vale? por eso es que cuando la planta está empezando a crecer apuntalamos el tronco para que cuando la piña de plátano salga no rompa el tronco porque ese tronco recién cruciendo es muy blandito y se parte entonces veréis que los primeros cuando los árboles de primera plantación siempre tienen unos, como unas barras así y un aro que apuntalan el tronco de forma que el tronco pues crezca derecho y aguante el peso de la piña de plátano bien este, la primera piña de plátano que sacamos es muy jugosa muy tierna con mucho sabor ¿vale? este acordaros que es plátano de exportación para que se lleve un control de calidad el largo, el grueso, el sabor, la jugosidad o sea hay una cantidad de cuestiones para que pasen los parámetros del control de calidad bien a menos de un año tenemos la segunda pieza de fruta esta sigue siendo jugosa sigue siendo tierna sigue siendo dulce un poquito más baja la calidad que la primera y la tercera la tercera pieza de fruta algunos pasan el control otros no ¿vale? entonces ¿qué hacemos en el norte? después de la tercera pieza de fruta removemos la planta de la tierra y la vendemos por parte ¿qué hacemos con la planta? aprovechamos todo el tronco lo cortamos hacemos relojes para colgar en la pared ¿vale? artesanía con el tronco con las hojas hacemos las pulseritas que dicen de plátano allí prensado el plátano pintado en colores y aquí en la isla vive un 30% de población venezolana como yo el 30% de los habitantes de Tenerife son de Venezuela o gente que ha vivido o gente que ha nacido y ha venido o porque después de la guerra civil española pues la gente de Canarias la mayor parte de ellos fueron a Venezuela y hicieron sus empresas y hicieron dinero y posteriormente volvieron ¿entiendes? sus hijos nacieron allí entonces siempre ha habido una gran conexión si cogeis la página del periódico El Día dice Venezuela la octava isla consideran a la gente de Venezuela como si fueran canarios ¿vale? entonces hay un 30% de población venezolana es la colonia de venezolanos más grande de Venezuela fuera de Venezuela fuimos a un bar que está al lado del hotel del hotel que eran venezolanos que eran venezolanos seguro, el 30% de la población entonces ¿qué pasa? nosotros en navidad preparamos un plato típico que se llaman ayajas son similares a los tamales mexicanos es como una especie de masa como la masa de las arepas es como una especie de masa una harina que la amasamos con el caldo de la carne ¿vale? y luego dentro pues echamos carne, aceitunas, encurtidos ¿vale? trocitos de huevo, no sé qué y se cierra y se envuelve en hojas de plátano para cocinarlo en hoja por eso es que veréis muchas plataneras tapadas para mantener bien las hojas porque los kilos de hojas de plátano se venden carísimos por estas fechas en el mercado de África donde vais a ir mañana venden los kilos de hojas de plátano para que los venezolanos puedan hacer sus hallazgos entonces la hoja tiene que estar completa no puede estar rota ni hecha jirones la hoja rota que hecha jirones vale para la artesanía pero no para las hallazgos tienen que ser hojas completas que las venden allí ya limpias y engrasadas con aceite, las limpian bien las engrasan y te venden por kilos un kilo de hojas de plátano se puede gastar en el mercado vale entonces por eso es que las plataneras tratan de mantener las hojas de plátano en el mejor estado posible eso es aquí en el norte en el sur la planta solamente la aguantan hasta la primera pieza de fruta después de eso la remueven y la venden porque sacan tanto dinero comercializando la planta como con el plátano vale entonces pues para que lo tengáis en el sur son grandes cooperativas vale y empresas mucho más grandes en el norte son más empresas familiares por eso mantienen la planta durante tres años aproximadamente no tenía ni idea de las plantas mi tío allá en Uruguay tenía una platanera ahí en el fondo en el fondo allá Santiago y Rosa que eran mis tíos allí que nacieron y que vivieron estaba el fondo el paisero y todo eso y tenía una planta una platanera si queréis echar fotos de allí ese arbolito pequeño que veis es el drago echar unas fotos que yo voy a explicar a Alexander vale ok my friend this is a banana plantation it's one of the most important activities here after tourist people that come to visit us we export bananas to the continent and to the north of Europe plátano de Canarias ok how we produce plátano we plant the tree and from the moment that we plant the tree until the moment that we have the fruit is 18 months ok un año y medio ok the first each tree give just give just one big bunch just one piece of fruit but it's very big and very heavy can have 50 kilos ok ok and after the first piece of fruit is very juicy very tender very good quality we export the fruit outside Spain and different countries in Europe London Germany Germany yes you'll find plátano de Canarias there ok the second piece of fruit one year after it's juicy tender but not so good like the first one ok yeah and the third is so-so some bananas can't be exported ok ok for this reason after three years we remove the tree from the land and we sell the tree by parts I don't know if you remember two days ago the brusselets made it with banana leaves ok 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 with the trunk we cut it and we make clocks to hang on the wall ok and we use all the tree ok this is in north part of the island in south part of the island because the enterprises here belong to the family our family business ok and small plantations yes in south part of the island the plantations are very big and are cooperativas enterprises many families that have one big plantation ok for this reason they maintain the tree just one year after one year they cut the first piece of fruit that have incredible quality they remove the tree from the land and sell it by parts ok because they get too much money selling the fruit selling the the tree the same that exporting bananas it's a very good business ok you get it yes take the pictures that you want you 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 work each other and this plantation belong to this family ok and these small houses belong to the employers that work here all the day ok good ok thank you thank you very much you're welcome vale ¿estáis? si ¿queréis una foto juntos allí? ¿quieren? vale si yo os he hecho una bonita foto ¿tenéis el teléfono? si 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 ok pues ponte ahí en la esquina que yo os saco una preciosa foto si os ponéis ahí os saco una panorámica vale que va a estar muy bien ok daros una maquanilla una maquanilla divinita ok vi qué va a estar bien